Que antes de los 100 días de Ana estuviste en el show de Carlitos Balán, el 81. Ah, claro, estuve en el show de Carlitos Balán. ¿Pero quién te lo mandó eso, tu amiga? Wikipedia. Ah, Wikipedia. No, pero en el año no era re chiquitita. Claro, re chiquitita estuve con Carlitos Balán. No, yo lo que sé, ¿y qué sé con Carlitos? Y trabajaba con él, el productor era Roberto Fontana, quien me amó y quien me puso en la movida tropical. Ah, mirá, claro. Y hacía Mamá cuando nos vamos, y era la que enchastraba, la que perdió siempre con mucho amor. Bueno, lo que laburó es Tamina. Él siempre con mucho amor. Ah, estás estudiando con porcel y con, bueno, con marrones. Por eso tiene historia, después dicen, ¿por qué tiene tanta historia? Claro, porque Tamina hizo todo. Porque laburó. Después los 100 días de Ana en el 82. ¿Vos dónde debutaste? Publicidad. Publicidad. Sí. ¿La primera de qué fue? De pastillas. ¿Qué te arruinaste? Me acordé la mía y es un mochorno, ¿verdad? ¿Fue un mochorno? ¿Un mochorno? Hice un... No, pero es tu momento, después te cuento. Ah, ¿pastillas de qué? Colosinas. De una marca muy conocida. Una conocida, claro. De Córdoba. Ya era un protagónico. Sí, la buena. Arcor. Ah, buena, una de Arcor. Ah, mire. ¿Y la tele? Con Gerardo, a los 14. Y en Polémica en el Barça. ¿De secretaria? Con de secretaria, claro. ¿Y vos, Marce? Yo debuté en una radio de Posadas Misiones con un amigo que le hacía las columnas de turismo. Y después hice... ¿En Misiones? Sí, pero lo grabábamos acá en el estudio Orcese, que estaba en la calle San Juan, hace mil años. Y después ya empecé a estudiar y debuté por primera vez en Radio Belgrano con Franco Bañato. Estábamos estudiando y hacíamos un programa los sábados a la tarde. ¿Y a vos por qué te da bochorno? No, me reí porque mi primer casting en el Mar del Plata era para una publicidad que es reconocida, no existe más. La marca CTI Móvil, te clavo la sombrilla al tema del verano. Sí, te clavo la sombrilla. Te clavo que te clavo la sombrilla. Yo grabé esa publicidad que me postulé de protagonista, obvio no quedé y quedé de extra, que ni me veo. No, pero yo estaba feliz y cuando se me veía el brazo le ponía pausa y le decía a mi mamá... ¿Ese es mi brazo? ¡Ay, eso! ¡Qué linda, mi amor! El brazo de Steffi debutó. Se me veía, ponía el brazo ahí en el tumulto. Yo estaba chocha, feliz de la vida. Y sí, claro. No me para nadie, ahora cada vez me va a ir mejor. No me para nadie.